La vida es corta El tiempo no vuelve, como llega se va Solo deja recuerdo de lo que fue y será Comienza como puedas No hay otra solución Que es muy largo el camino al cielo Y no llega a ningún camión Si no te dejan ser bueno En este único lugar Donde la gente busca Solo perjudicar No hay otra solución La soledad no funciona No tengas miedo o no Y de momento ahora Si no tardes será No hay otra solución No hay otra solución